What up guys, su compa Giovanni de Requintazos Strings. En este video te voy a enseñar cómo tocar todas las escalas mayores en el bajo quinto. Vamos a empezar. Antes de empezar tienes que saberte todos tus tonos en el bajo quinto. Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol y la. Si aún no te sabes de esos tonos, por favor deja un comentario abajo y con gusto hago un video. Pero si ya te sabes los tonos, vamos a empezar con las escalas. Antes de empezar te tienes que saber unos puntos importantes en el bajo quinto. Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la y si. ¿Cómo encontramos esos puntos? Ok, vamos a empezar en la tercera cuerda en el traste 5 y ese va a ser do. Y ahora, si ves cada punto en el bajo quinto, aquí va a ser do. Vamos a brincar este en este punto va a ser re. Este punto va a ser mi. Después vamos a ir para abajo. Este punto va a ser fa. Vamos para abajo. Va a ser sol. El siguiente punto va a ser la y vamos a brincar este traste y vamos a ir para acá y va a ser si. Ok, entonces va a ser así. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Esos puntos son muy importantes. Entonces, pausa este video y empieza a practicar esos puntos hasta que te los sepas de memoria. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Ok, ya que te sepas esos puntos de memoria, ahora podemos aplicar esos puntos para empezar a sacar las escalas. En el bajo quinto es muy fácil aprenderte las escalas porque solo te vas a tener que acordar de dos posiciones. La primera posición es esta, cuando empezamos así en do. Ok, entonces, ¿cómo tocamos la escala de do en el bajo quinto? Ya sabemos que el punto de do empieza acá. Entonces, la escala se va a mirar así. Ok, esa es la escala mayor de do. Entonces, vamos a empezar otra vez desde el principio. Y rápido, son así. Después puedes ir para atrás. Entonces, un ejercicio que puedas hacer para tocar la escala es empezar igual. Y la repites hasta que te la sepas de memoria, sin tener que pensar. Como les digo, aprenderse todas las escalas en el bajo quinto es muy fácil porque ahora que ya sabemos la escala de do, podemos tocar la escala de re, la escala de mi, de fa y todos estos tonos. ¿Cómo lo podemos hacer? Te voy a enseñar. Ok, sabemos que si queremos tocar la escala de do, vamos a empezar acá en el punto de do. Pero ahora, si queremos tocar la escala de re, tenemos que encontrar el punto de re. Al principio ya les enseñé que es el do, este va a ser re, entonces vamos a empezar acá. Ok, y se toca de la misma manera, exactamente de la misma manera que se toca do, pero en vez de empezar acá, vamos a empezar acá. Ok, entonces se va a ver así. La escala de re. Igual pueden aplicar el mismo ejercicio que empezamos acá, pero en vez de empezar acá, lo vamos a empezar acá y suena así. Y para atrás. Una vez más. La escala de re. Ok, ahora, ¿cómo tocamos la escala de mi? Igual sabemos que el punto de mi va a estar acá y se toca exactamente de la misma manera, pero empezando acá. Ahora, ¿cómo tocamos la escala de fa? La escala de fa empieza en esta segunda posición. Ok, so ya sabemos cómo tocar en esta primera posición todas las escalas. Pero ahora, ¿cómo tocamos una escala si empieza en esta posición? Es muy fácil. Aquí, la escala... Vamos a empezar en este punto. Por ejemplo, si bajeas con fa así... Sabemos que la escala va a empezar en este punto. Donde empieza el bajeo. Ok, entonces ahí va a empezar. Y vamos a tocar la escala exactamente de la misma manera que tocamos cuando empezamos en esta posición. Pero vamos a empezar en ese punto. Y suena así. Ok, exactamente igual, pero empezamos acá. La escala de fa. Ahora, ya que sabemos tocar la escala de fa, vamos a poder tocar la escala de sol, la escala de la, la escala de si... Y todas las escalas que empiezan con esta posición. ¿Cómo lo hacemos? Si queremos tocar la escala de sol, sabemos que sol se ve así. Ok. Y el bajeo empieza acá. Ok, entonces ahí va a empezar la escala de sol. Y se toca exactamente de la misma manera. Y rápido. Atrás. Sol. Ahora, como tocamos la, igual sabemos que la se toca así. Entonces empezamos acá. Y se ve así. La. Ok. Y así se tocan todas las escalas mayores en el bajo quinto. Bueno, espero este video te haya ayudado. Si te ayudó, por favor, dale like. Y comparte este video con todos sus amigos para que los pueda ayudar a aprender a tocar también. Y también si te gustó cómo sonaba mi bajo quinto en este video, prueba mi marca de cuerdas. Requintazo Strings, las cuerdas más chingonas para el bajo quinto. Usa el código requintazo para recibir 10% de descuento. El link va a estar aquí abajo en la descripción para que los puedas comprar. Y pues te miro muy pronto en el siguiente video. Later. 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 Later.